Muy buenas tardes, pues ya con los nervios de salir a escena porque nos quedan horas para comenzar esta divina locura. ¿Y quién no lo diría hace dos años por esta fecha, José Carlos, en la que tú y yo estábamos hablando, pero a través de videoconferencia, un panorama? En el estudio de casa, o sea que estábamos totalmente diferentes al entorno que teníamos cambiado por completo. Las sensaciones que había también eran distintas a las que tenemos ahora. Pero bueno, todo pasa, ahora queda como un recuerdo, una mueca más en el puñadillo del revólver, como digo yo, pero ya con la ilusión de poder comenzar este domingo de Ramos y poder disfrutar de nuestros titulares en las calles. ¿Cómo estamos viviendo esas preparaciones, esos pregones de la cofradía, de las hermandades? ¿Se nos ha olvidado o esto es como montar en bicicleta que nunca se olvida? No, esto no se olvida, aunque parezca que estos dos años de parada daban lugar a que se iba a olvidar, como bien dices, es como la bicicleta. Una vez que vuelves otra vez a pedalear, sigues continuando y te das cuenta de que esto es fantástico. Entonces se está viviendo, pues hasta ahora estamos viviendo como estaríamos en 2019. Vamos a dejar ese paréntesis de 2021 y todo el tema de pregones, de exaltaciones, de carteles, presentaciones de libros, quinarios, triduos, todo sigue su normalidad hasta desembocar en el domingo de Ramos. José Carlos, ¿qué es lo que se ha venido haciendo estos dos años por parte de la agrupación? Porque sé que parado no habéis estado precisamente. No, en ningún momento, cuando se declaró lo que es el estado de emergencia y se suspendieron los desfiles en 2020, desde ese momento la agrupación comenzamos a pensar, a reinventarnos. Nos sirvió pues para saltar a las redes, o sea, una cosa que teníamos olvidada, que estaba ahí, y nos sirvió pues dar ese salto a tanto a Facebook, a YouTube, a Instagram, a Twitter, o sea, tenemos todas las, estamos en todas las redes. Comenzamos a tirar de vídeos antiguos al fomentar un poco ese... Vivir de recuerdo. Vivir de recuerdo, que además que luego venían bien porque íbamos descubriendo cosas que ocurrían pues en los 80 y demás, y luego pues la agrupación, continuamos con la presencia. El cartel, seguimos eligiendo nuestro cartel para tener, aunque no había desfiles, pero había cartel de Semana Santa, lo presentamos también a través de redes. Comenzamos a trabajar en las jornadas cofrades, que hicimos las décimas, además en escasos meses hicimos en el mes de octubre décimas jornadas cofrades, y ahora en este mes de febrero que hicimos las undécimas jornadas cofrades, o sea que también en escasos meses presentamos con sus exposiciones correspondientes, o sea que la agrupación siempre ha estado tirando, como digo yo, la agrupación es la locomotora. Si la locomotora se para, el convoy, por muy grande que sea y por muy impresionante, no funciona. Entonces hemos sido un poco el revulsivo para ir dando lugar a desembocar en esto que estamos ahora. Una locomotora que dijo no podemos salir allá por marzo de 2020, y hace poquito dijo sí, este año ya sí. ¿Cómo fue la reacción de los hermanos mayores y del mundo cofrades exitano cuando se le dijo que en 2022 que ya sí? Sí, que este año sí, pues la verdad que todos con la ilusión de poder volver otra vez a salir a la calle, realmente las cofradías, aunque tengamos los cultos internos, porque luego también tuvimos los cultos aquí, el poder participar tanto en el jueves santo, el viernes santo y la vigilia pascual, cosa que durante los desfiles profesionales no se podía hacer, pues también tuvimos oportunidad de poder realizarlo, a través también de la parroquia, que fue la pionera también en retransmitir tanto las misas como los oficios, pues dio lugar a eso, a decir, volvemos, volvemos y con esas ganas de poder ver, pues eso, porque no tenemos que olvidar que el fin de la cofradía, aunque tenemos lo que es el culto interno, pero es el culto externo, el poder mostrar esa catequesis en la calle. Entonces ya, pues con esas ganas de poder volver a mostrarlo. No dejábamos de procesionar desde el parón de la guerra civil, eso lo comentábamos en otra entrevista. Correcto. La pregunta sería, José Carlos, si crees que va a marcar esto un punto de inflexión en la Semana Santa de Almuñécar, hay generaciones que quizás se despegan o que ahora que lo cogen con más ganas, ¿cómo crees que va a sufrir en la Semana Santa de Almuñécar este parón de dos años? Bueno, lo que es el parón, tenemos que tener en cuenta que en la Semana Santa también tenemos bastantes dientes de sierra, o sea, hay momentos álgidos donde estamos en la cumbre, momentos que se vuelve a bajar, pero siempre es como el ave fénix, vuelve a resurgir de las cenizas y continúa. Algunas generaciones, pues será su primera Semana Santa, otros, pues volverán a retomarlo, hay quien, como aunque no hubiera habido pandemia, hay quien dice, pues hasta aquí llego y no quiero desfilar más, pero que la continuidad sí la tenemos por ahora garantizada. ¿En qué momento coge a las cofradías este 2022 económicamente, socialmente y con ese tejido cofrado? Bueno, con loco micramente tenemos que ver la situación generalizada que hay a nivel nacional, o sea, en el tema económico, pues con un poquito de carencias, pero esas carencias se van supliendo, o sea, que en el caso de decir, pues no puedo estrenar o tenía previsto poder estrenar esto y otro, se deja aplazado y para el año que viene, Dios mediante o el próximo, se puede estrenar. O sea, tampoco no podemos obsesionarnos en decir, quiero tener algo, pero la parte económica, lamentablemente, es lo más importante para nosotros, es lo que es necesario para que pueda funcionar todo esto, pero poco a poco va retomando y va siguiendo rodando el carro. Personalmente, José Carlos, tu primera Semana Santa, bueno, primera Semana Santa no, primeras procesiones, primera vez que se procesiona... En la calle. En la calle, ¿cómo presidente? Primera en la calle. ¿Cómo lo estás viviendo personalmente? Pues la verdad, con los nervios propios de lo que es el estreno de la obra, y si no tienes esos nervios, es como yo digo, entonces que no, lo que estás haciendo no te gusta. Entonces, es pensar que todo se desarrolle con total normalidad, que no tengamos la incidencia, que el tiempo nos acompañe, que también es importante después de estar los dos años, aunque el agua es muy necesaria, pero también puede esperarse unos días y luego ya dejarnos de disfrutar de los desfiles. ¿Esta Semana Santa hay algún cambio, recorrido, algún cambio significativo, algún aniversario a la cofradía? Bueno, este año tenemos aniversario, estando la cofradía del huerto, que celebra su trigésimo aniversario, el moreno también celebra el trigésimo aniversario, cambios, hay algunos recorridos que se alteran un poco por el discurrir, por ejemplo, en el caso del domingo de Resurrección, que el gran estreno será el palio de Santa María del Triunfo, además un palio que va a costal, tendremos ya el palio del domingo de Resurrección, y luego, pues, si hay varios estrenos en el resto de cofradías, pues, en el caso del huerto, estrenan potencias, estrenan un mantolín bordado, la mayoría de los tronos se han cambiado y los varales son telescópicos, se han aligerado también el peso de la estructura, o sea que siempre hay algo que estrenar. Diríamos que quizás ha hecho este palón valorar más nuestra Semana Santa, quizás otros años escuchábamos las típicas conversaciones, ahí debería ir la tribuna, ahí no, aquí, allí, la carpa, este año quizás ya solamente queremos salir y nos da igual. No, lo que es salir, lo de tribuna, eso ya es, yo lo que es, además como digo, que no es tribuna, que es carrera oficial, lo que hay un palco de autoridades, pero es una carrera oficial, la ubicación, eso es como siempre, ya lo he comentado varias veces, se ponga donde se ponga siempre, va a haber alguien que diga, a mí me gusta más otro sitio, pero la verdad que sí, que ahora lo que se tiene ganas es decir, salgo a la calle, y en el tema de estrenos, ¿quién tiene esa suerte de poder estrenar bien? ¿Quién no? Pues se mantiene, nosotros por ejemplo, también en el caso de la agrupación, pues estrenamos para el paso, que además que es el santo y seña de la Semana Santa de Almuñécar, pues toda la ropa de los romanos, se estrena el senatus también bordado, la ropa de Longino, la ropa de Cirineo, o sea que también tenemos estrenos en la agrupación. Pues José Carlos, solo nos queda un deseo, lanzar un deseo a todos los que nos están viendo, sobre cómo vivir esta Semana Santa y cómo aprovecharla al máximo, después de estos años tan complicados. Bueno, pues vivirla, como no, disfrutando en la calle, pero también acudiendo a lo que es al templo, no solamente estamos en la parte didáctica que tenemos externa, sino en la parte interna, que es también lo importante, y como cristianos el poder primero formarnos y poder luego ya nosotros reflejarlo en la calle para demostrarle a la gente lo que realmente llevamos en nuestros hombros o en nuestro cotal. Muy bien, pues con ese mensaje nos quedamos, José Carlos. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a ti y nada, y suerte para todos.